En el día de hoy voy a probar el Krasman actualizado. La última vez que jugué Krasman fue en aquella versión en la que metieron un poco de mocks y cosas raras. El video es de hace 11 meses, así que vamos a ver cuánto ha cambiado Krasman desde entonces. ¿Te imaginas que entro a Krasman y me encuentro con Jenny Mock? Eso sí sería épico. 3.9 tiene de calificación el Krasman. No estoy seguro, pero creo que antes eso estaba mucho mejor, ahora está en decadencia total. Vamos a buscar un comentario que tenga una estrella a ver por qué le dan esa puntuación. A ver, el juego es adictivo, pero podrían quitar los anuncios en el modo multijugador. Es molesto, ya que si le aparece un anuncio al admin, todos son expulsados. El juego nos recibe con un mensaje de iniciar sesión. ¿Será que en este nuevo Krasman sí podemos jugar en servidores? Vamos a averiguarlo. Así se ve el menú del juego. Y ya tengo la primera crítica, ¿por qué soy color ne... A ver qué hace este botón de logros. Dice que tenemos que iniciar sesión, eso lo vamos a probar más adelante, gente. Vamos a ver qué tenemos por acá en la configuración. Ok, por acá tenemos para cambiar de controles. Aunque por la forma en la que se ve, creo que todavía no estamos en una versión completa. Ya del resto no hay nada más importante que recalcar, todo se ve normal. Vamos a darle a jugar. Mundos no tengo, amigos mucho menos, pero servidores sí tenemos. Vamos a crear un mundo para ver qué tal funciona el Krasman. Uy, amigos, ¿y esa imagen recontrapixeleada qué tiene que ver? Vean por acá, antes de crear el mundo nos pregunta qué tipo de controles queremos usar. Yo voy a la clásica, gente. A ver, primeras impresiones. Uy, ya no me gustó. Siento que la forma en la que cargan los chum es medio extraña. ¿Ustedes qué piensan? Díganmelo en los comentarios. Voy a desactivar los gráficos sofisticados porque a mí no me gustan mucho en lo personal. Al parecer el juego me ignora porque aunque lo desactive siguen activados. Fíjense allá, la transparencia de las hojas no se quita, sigue activada. Listo, ahora sí, parece que ya cargó. Por acá tenemos el Warden, lo que significa que sí estamos en la versión 1.18. No, gente, perdonen, me equivoqué. En realidad estamos en la versión 1.19.algo. Me di cuenta porque acá tenemos las ranas, los manglares y todas esas cosas de la 1.19. El juego parece que tiene como una textura realista porque detrás de las nubes de Minecraft están unas nubes realistas. Vean, desactivé el renderizado de nubes y ahora sí se ve más claro. Por otro lado, las texturas de los mocks se ven bastante bien, no presentan ningún tipo de problema. Ahora lo que voy a hacer es una prueba, a ver si se puede jugar con amigos de forma local. Es decir, que los dos estemos conectados al mismo internet. Ya tengo el juego en el otro teléfono, voy a meterme en este mundo a ver si aparece. Gente, me acaba de aparecer un anuncio rarísimo. O sea, ¿pero qué es esa portada? El mundo sí apareció y además confirmamos la versión del juego. 1.19.51. A la final sí pude conectarme, así que sí se puede jugar en multijugador local. Por cierto gente, no sé qué pasa, pero en mi otro teléfono se ve así el juego. Es como si tuviera el efecto del Warden. Ahora la pregunta que todos estaban esperando, ¿se puede jugar en servidores? Sí se puede iniciar sesión. El problema es que la mayoría de estos servidores que están acá están actualizados a la versión más reciente. Y como el Craftman no está en la versión más reciente, no te deja conectarte. Pero en estos servidores de acá abajo, sí te puedes conectar. Por ejemplo, acá hay uno que sí está en la versión 1.19. Conclusión, ¿el juego es bueno o es malo? Bueno, eso va a depender de ti. Si te gusta, juégalo. Y si no te gusta, no lo juegues. Y listo. ¡Suscríbete al canal!